En noviembre del año 1907 nació Compay II en Siboney, al este de la ciudad de Santiago de Cuba. A 110 años de su natalicio se habla del trovador y compositor cubano como ejemplo de sencillez y talento. Justo en el mausoleo que le rindió homenaje en el cementerio Santa Ifigenia, su hijo Salvador recordó que el primer clarinete de Compay lo ganó con el sudor del trabajo. Compay siempre se dedicó mucho a la música, los textos de sus canciones siempre recorrieron muchas zonas de las provincias orientales y de Cuba en general. Siempre recordó a las regiones donde visitaba a su pueblo con mucho cariño, mucho afecto. Y todo eso, por gran parte de todas esas cosas, la llevó también a su obra. El grupo Compay II cumple el programa de una gira que también celebra sus 60 años como agrupación, pero la idea es ofrecer más de la música del Compay de Cuba. En el Museo Pablo Hernández Balaguer, Salvador entregó en calidad de donación piezas de vestir y fotografías pertenecientes a su padre. En la Plaza de Marte, un lugar frecuentado desde antaño por los trovadores y músicos cubanos, el grupo Compay ofreció un concierto a los santiaguero. En la descarga, se confirmó que la gira tiene como destinos próximos a Holguín y Camagüey. Karina Sotomayor, Sistema Informativo.